Chavales, chavalas, darle a like, lo primero que os voy a decir, darle a like, lo segundo, entrevista a Samu Morodion en el larguero, ¿vale? Entrevista a Samu Morodion en el larguero con aparición inesperada de su mamá, ¿vale? Así que vamos a escucharla, vamos a oírla, darle a like y suscribiros, va, darle a like y suscribiros, sabéis que el larguero no me permite tener imágenes, ¿vale? No me permite tener imágenes, así que veremos fotos, ¿vale? La escucharemos más que la veremos, ¿vale? Así que para que lo sepáis, venga, va, vamos allá, oye, ¿quieres darte? Ahí. Samu Morodion, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va la vida? Bien. Por cierto, esto es una entrevista de ayer que jugaban hoy contra, no me acuerdo, Slovenia o Slovaquia o algo así, y han perdido 2-0, 0-2, que jugaban en Chapin, además, 0-2 han perdido. Muy bien, muy contento de esta temporada y, bueno, seguir disfrutando de lo que me está pasando. Eso te iba a decir, que vaya año tan bonito, ¿no? Desde que empezó, desde que jugaste el primer partido solo te han pasado cosas buenas, ¿no? Sí, la verdad es que me está pasando todo muy rápido, no me lo esperaba y, bueno, sobre todo con los pies en el suelo y disfrutando de cada momento y de cada experiencia. Y esto con 19 años, que tampoco suele pasar a muchos jugadores, ¿no? Que te fiche el Atlético de Madrid, que te ceda al Alavés, que juegues en primera división, que te llame la Selección Sub-21. Con 19 años, ¿cómo se asimila? ¿Es difícil tener los pies en el suelo? ¿Qué decías? Bueno, por mi parte, gracias a Dios, soy un chico humilde, que al final tiene los pies siempre en el suelo y, bueno, sobre todo con naturalidad. Si me ha pasado todo esto es porque me lo he ganado y, bueno, sobre todo agradecido a toda la gente que me ha dado la confianza y, la verdad, que muy contento. Te la tienes merecida, chaval. Oye, hablaba antes Samu Palacio de sus orígenes, ¿no? Dice, hay que tener los pies en el suelo. Bueno, seguramente muchos lo sepan, pero otros oyentes de Larguero no sepan, no conozcan los orígenes de Samu Morodión, ¿no? Sí, porque Samu tiene una historia de superación detrás con él, su familia, con su madre, con su hermana, tremenda, porque su madre llegó a España, llegó a Melilla embarazada de ocho meses, precisamente de Samu. Y Samu nació ya aquí en España, en Melilla, y a los ocho años es cuando van a Sevilla. Y, Samu, tú ya ahí, con nueve añitos, ya comienzas a jugar al fútbol, pero esos comienzos fueron complicados, ¿no? Porque estabas solo a tu madre sacando la casa adelante, vosotros dos, e incluso tú habías veces que tenías que ir andando de ida y vuelta a los entrenamientos con el Sevilla, con el Nervión, ¿no? Fue una situación complicada la que tuvisteis que superar todos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hemos pasado momentos muy complicados, pero bueno, al final he tenido a una madre que lo ha dado todo por mí y por mi hermana y... Es que, ya lo decía en la entrevista de antes, habla muy bien, tiene una educación de locos, es que vamos... Pues lo ha dicho que... que estoy más agradecido a la madre que tengo, que siempre he escuchado por... Ya ves. Pues... por nuestro... por nuestro bienestar y... la verdad que... la verdad, como tú has dicho, que he pasado mucho... Eh... Yo jugué a Masamu Locedería otro año a un club de la Liga. Yo soy de esa opinión, pero no sé yo si va a ser. Pero aún superior a la exigencia de Alavés. Sí, y algunos que jueguen en Europa. Algunos que jueguen en Europa. Sí, sí. Sí, sí, yo soy de esa opinión. Yo soy de esa opinión y la sigo manteniendo. Pero veremos a ver qué hacen. Eh... Siempre en los clubes que he jugado y, bueno, así ha dicho, pues... ¿Qué tal elén, crack? Ha llegado la recompensa de todo ese sacrificio. La madre lo ha dado todo por ti, como todas las madres, pero tú también lo has dado todo por ella, ¿no? Porque tú tenías un objetivo que era, en cuanto pudieses, decirle a tu madre que dejaba de trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tenía claro mi objetivo. También, obviamente, ser futbolista profesional, que era mi sueño, pero... Lo que tenía en mente y también era mi sueño dejar que... hacer que mi madre dejase de trabajar. Claro. Pues déjame que salude a tu madre, que está por aquí también, que se nos ha colado en el larguero. Edith, madre de... La cara que pone, que lo he visto cuando lo estaba teando. La cara que pone Samu de... hombre, ¿sabes? Tiene que ser un buen tipo el chaval, ¿eh? Samu, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Qué bien. Ahí te ve y te escucha tu hijo. Ay, mi niño, ¿cómo estás? Sí, muy guapo, mi niño. Decía antes Samu, Edith, que imposible olvidar los orígenes. Tú sabes mejor que nadie lo que has pasado con Samu, ¿no? Hasta que ha llegado a convertirse en un futbolista de primer nivel, ¿no? Tú sí que lo sabes bien, ¿no? Sí, sí. Momentos muy difíciles, ¿no? Como cuando no teníais casi ni para pagar el bonobús y tenía que ir andando a entrenar, ¿no? Que contaba antes Palas. Sí, sí, sí. Todo eso y, bueno, ese pasado. Ese tío por lo menos cobrará un millón en el Atleti ya, ¿no? Por lo menos, ¿no? Digo yo. Ahora es futuro y vamos a disfrutar y todo va a estar mejor a partir de ahora. Bueno, desde el año pasado, gracias a Dios. Sí, claro. Ese fue el objetivo, Samu, tuyo que decías, ojalá un día pueda llamar a mi madre y decirle que deje de trabajar. Pues mira, lo conseguiste y enhorabuena. Eso fue cuando fichaste por el Atlético. En la primera jornada, juegas con el Granada en el Metropolitano, marcas un gol además. Y antes de que termine el mercado de fichajes, te ficha el Atlético de Madrid. Ahí llamaste a tu madre, Samu. Sí, cuando me comunicaron el interés del Atlético de Madrid, pues bueno, ahí no le dije nada todavía. Sí. No le quería decir nada hasta que estuviese hecho. Ya cuando, ya antes de hacerse oficial, pues la llamé y se lo conté. Y se lo conté, ya tampoco se lo creía como yo, pero bueno. ¿Y qué le dijiste? Mamá, ha llegado el día que no trabajes más, ¿no? Sí. Le dije que le dijiste al jefe que ya, bueno, eso había acabado. Que ya no iba, ¿no? De ir más trabajo. ¿Y qué dijiste, Eddy, cuando te dijo eso tu hijo? Bueno, yo tiene contrato y todavía falta dos meses que termina mi contrato. Y otra cosa que mi jefe está en vacaciones. Y he dicho, mi jefe está en vacaciones y falta dos meses de contrato, mamá. Renúciate, no se falta que esperas tú. Es que sí, para que lo entendáis también por lo que lo dice, también creo que es esto. Si tú te vas de una empresa, no tienes derecho a paro. A ver, chaval, este con que pille dos años, tres buenos, tiene solucionada la vida. Pero yo entiendo por qué es lo que lo dice la mujer, ¿eh? Mi jefe, entonces yo haga caso, el señor, mi hijo Samuel. Y fui a la oficina y renuncié a voluntad propio, hasta que llegué a mi jefe. Ese, y todo estaba, y bueno, mi oficina, la empresa, fui allí, yo estaba muy contenta y también triste. Porque llevo muchos años allí trabajando en la oficina. Claro, claro. La empresa. Entonces, hasta hoy que me llama mi jefe, pregúntame cómo está y cómo va la cosa. Oye, te veo a tu hijo y todas estas cosas. Yo muy contenta cuando alguien me ha dicho eso. Oye, te veo a tu hijo y que juega muy bien y tiene el futuro, que desea lo mejor, todo eso dentro de mí. Y yo siento una mariposa que no puede expresar, ¿me entiendes? Y yo muy contenta y muy orgullosa de Samu. Claro, claro que sí. Que nos cuente cómo era ese Samu Morodión pequeñito, con nueve, diez, once años, que tenía tanta ilusión por el fútbol. ¿Cómo era? Porque nos han llegado a decir que incluso tenía unos pies tan grandes que ni las zapatillas de los entrenadores le valían. De verdad. Desde pequeño era así. Cuando Samu Morodión sale del colegio o incluso cuando está al instituto, cuando Samu Morodión llega a la casa primero, no va a mozar. Primero que pone ropa de trena y hace que moza, cuando quita la ropa de instituto, lo que va a poner primero es ropa de trena. Todavía chiquilla que no llega la hora de trena, pasa casi dos horas para poder ir a trena, ¿sabes? Porque él se gusta el fútbol, parece que él nació con fútbol, para poder jugar fútbol, que por eso ha nacido Samu. De verdad. De verdad. Y no se equivocaron los que vieron que tenía... Pero es verdad que el pie... Siempre dicen Samu que los buenos jugadores de gran talento tienen el pie pequeño. Pero tú has demostrado... Tiene que tener un buen azar. Claro que no todos, ¿no? Porque aquí no muero calzas. ¿Qué número gastas de botas? Joder, te imaginas... Perdón, perdón por lo que voy a decir. Perdón por lo que voy a decir y que le entendió, entendió. Te imaginas que le dice, ¿y cómo calzas? ¿Sabes? Hostia. Es muy tarde, perdón, eh. Para la gente que lo esté viendo un día random, son las dos y veinte de la mañana. Llevamos tres horas y treinta y seis minutos de directo. Ya no sé ni lo que digo. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete, la madre que me parió. Cuarenta y siete, futbolista. Eso es un barco, eso no es una bota madre. Siempre decían, los buenos futbolistas son treinta y ocho, un treinta y siete, un treinta y nueve. Cuarenta y siete, que es un calzado de ala pivot, de baloncesto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Un pie muy grande. Un pie muy grande. Pues nada, oye, que estamos encantados de que estés triunfando en el Alaves ahora y ya veremos qué pasa a partir del verano que viene. Recordamos que la madre vino de Nigeria, que como decía Palacio, vino con embarazada de ocho meses, que él nació en Melilla ya, que él es español, que a todos los efectos es español, por eso está ya convocado con la selección sub-21. Y vamos a ver qué pasa en lo que queda de temporada y en verano y a partir de verano. Yo creo que Samu tiene hueco en la delantera del Atlético de Madrid el año que viene para compartir ahí con Álvaro Morata, con Memphis Depay, con Samu Morodión. No pinta mal, Samu, ¿eh? Y yo no sé si tú te ves tanto parecido como dicen los tuiteros atléticos a Diego Costa. ¿Tú te ves como el futuro Diego Costa del Atleti? Sí, es verdad que, bueno, tenemos características similares, pero bueno, ya lo he dicho muchas veces, yo no quiero que me comparen con nadie, yo quiero ser Samu y que se me recuerda por quién he sido, ¿no? Por quién me he parecido. Y espero, ojalá, hacer una buena carrera en el Atlético y ser leyendo. ¿Quién te parece el mejor futbolista del Atlético ahora mismo, en la plantilla actual? Es que tengo una bebida con Antoine, la verdad, me gusta. Ya está. Título del vídeo, sueño con jugar al lado de Griezmann. No es un título muy cabrón, pero es un título muy llamativo. Tiene buen gusto, o sea, muy buen gusto. Yo tengo una buena peana de 46 de pie, no soy tan alto. O sea, yo mido unos 73, 74 y tengo un 42 y medio, ¿eh? O sea, que yo tampoco voy con pie pequeño, ¿sabes? Además tengo los pies casi planos, tengo los pies planos, yo no hubiera hecho la mili. Yo veo ya los pases de Griezmann a Morodión y gol a la contra. ¿Y el Cholo? ¿Has hablado con el Cholo? ¿Hace tiempo que hablas con él? ¿O te llama de vez en cuando? No, no tengo la suerte de hablar mucho con él, pero bueno. Cuando estuve allí esa semana que estuve, antes de oficializarse mi sesión, hablé un par de veces con él y lo creo que muy bien. Claro, eso será una de las cosas que te motivan también, ¿no? De cara al año que viene. Acabar la temporada con él a la vez lo mejor posible y seguir marcando goles. Pero imagino que tiene que ser para ti también un reto y algo que te apetezca mucho estar a las órdenes del Cholo Simeone, ¿no? Sí, bueno, al final es un… Tienes una experiencia, ¿eh? Pones a las órdenes del Cholo Simeone, ¿eh? Un grandísimo entrenador de los mejores entrenadores del mundo y todo el mundo sabe lo que ha hecho por el atleti. Y al final ser entrenado por uno de los mejores entrenadores del mundo es un privilegio. Al final te puede ayudar en muchas cosas y ojalá, si te quieres, pues ser entrenado por él. Oye, y para terminar, Samu, hoy ya, porque estamos a miércoles, pero ya por la hora que es, ya estamos en jueves, es el Día Internacional contra la Discriminación Racial, o sea, contra el racismo. La semana que viene hay un España-Brasil en el Bernabéu precisamente para luchar también contra el racismo. Con los insultos que ha recibido, especialmente Vinicius, pero también más jugadores, aunque es verdad que el que más lo ha protagonizado ha sido Vinicius, pero también Williams. Ha habido muchos jugadores de raza negra… ¿En serio le van a preguntar por el racismo, tío? Racismo es cuando le gritan al Iñaki Williams, al otro, tal. Lo de Vinicius es una patochada, tío. Que han tenido problemas importantes en el fútbol español. ¿Tú cómo te sientes con eso? Mira cómo a este hombre no le dicen nada. Con este asunto, tú naciste en España, llevas toda tu vida en España. Pero, ¿tú has tenido algún episodio de racismo que también hayas dicho? Qué lamentable lo que me pasó en este campo, en este día. Sí, bueno, al final el racismo es una cosa que no debería tener cabida en el deporte y también en la vida general. Y, bueno, al final es triste que… En la altura, pues, se tenga que hablar de ese tema. Al final todo el mundo sabe que todas las personas son más iguales, independientemente del color o de la nacionalidad de cada persona. Y, bueno, al final es un tema, la verdad, que no me gusta hablar mucho de él porque es un tema muy delicado. Y todos saben que no debe haber cabida en la sociedad en el racismo. Bien ahí, don Samu. Al final yo también viví un… Me querían colar el titular con la palabra Vinicius, di que sí, tus huevos gordos. Episodio del año pasado. Yo jugaba en segunda red y… Poco lo quiero recordar. Ya. No guardas un buen recuerdo, ¿no?, de lo que te pasó. No, no, no. Es que… Ya. No, bueno. Eh… Firmo debajo de lo que ha dicho Samurodion, que no quiere recordar algún episodio que él ha vivido también. Eh… Simplemente por su color de piel y ojalá que vayan desapareciendo estos energúmenos que van a la grada y si creen que por entrar a un estadio pueden insultar a un jugador por ser de raza negra, sin más. Eh… Pues nada, Samu. Oye, has estado muy bien en la entrevista, pero tu madre ha estado… Increíble, tu madre… Sí. Tu madre está para venir al larguero. Sí, lo he hecho un poco el español. Ay… Se defiende. Se defiende, se defiende bien. Pues nada, Edith, no sé si quieres algo para tu hijo, que se va a descansar antes del partido de mañana. Vale, Samu. No se olvide, yo… Pórtate bien. Es que me lo imagino, pórtate bien, Samu. Haz las cosas bien y haz caso a todo el mundo. Te quiero mucho. Y tu hermana está bien y nosotros deseo lo mejor, de verdad. Ese partido, yo sé que algo bueno va a salir ese partido. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Tiene buenos resultados, como grupo y como individual. Desde eso, lo mejor, Samuay. Y sigue así, no cambia. Tú, un buen chico, no es como yo, como yo estoy, tu madre no. Yo se veo, desde que nació, tú tienes buen corazón. Sí, se le pregunta. ¿Vale? Y te manda un beso, un brazo grande para ti, ¿vale? Y no se olvide, nosotros está aquí, desde aquí nosotros y reza por ti. Y te manda un beso y todo apoyo lo que necesitas, ¿vale, Samu? Te deseo lo mejor. ¿Vale? Qué bonito, qué bonito. Un beso grande. ¿Cómo no va a tener los pies en él? Qué grande, qué grande, gente. Qué grande, qué grande, qué grande. En fin, en fin. Qué guay, tío, qué guay, joder. Cómo ha molado, eh. Cómo ha molado, eh.